Tu casa, la tienda, la oficina de correos, las puertas de embarque de aquel aeropuerto, el puesto de chuches del mercado municipal. La profe de lengua, el hijo de la de catequesis, el matón de la escuela, el director de la tesis, la peña del Sporting que se reunía en aquel bar. Todas siguen ahí, aunque no se vean, aunque un plan urbanístico las haya llevado lejos de aquí. Todas siguen ahí, siguen ahí, igual que las piedras, la cuesta, el manteo, el papel de la cidre y adonde te vi. Hasta que descubrí la silueta de Erika, dentro de un cuadro que abría su salón, Erika cuidaba las hojas, miraba al espectador, sus ojos llenos de lágrimas, sus trenzas colgando de aquel balcón, en la cabaña del cuadro colgado en el salón, de la casa de Erika y sus trenzas del sol. Rompopompom, 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 pom. Me lo estoy pasando pipa, porque aún huele a ti mi cuerpo, hasta recordarte me encanta, me encanta. No importa, no importan los grados poderos, cuando veo que mi cuerpo se acerca a mi cuerpo, no importa, no importan los grados poderos, cuando veo que mi cuerpo se acerca a mi cuerpo. Llévame a río. Llévame a río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!